Bueno, a ver, al final el modo Champions se ha activado hoy, os veo a todos vosotros aquí, se cambia la ropa, se cambia el balón, al final la sensación está claro que es diferente, contento, emocionado y con ganas, ilusión sobre todo, creo que es una final que tenemos muchas ganas todos de estar ahí, de conseguir el título y respecto a hace dos años, pues bueno, al final creo que me tocó vivirla como fan y bueno, apoyando a Carba en este caso, que fue, fui a animarle a él y bueno, la verdad que viviendo un sueño y aprovechándolo al máximo. José Luis, te está siendo muy importante saliendo desde el banquillo, quería preguntarte durante el partido, ¿en qué te fijas? ¿Cómo lo vives? ¿Para cuándo sales estar tan bien? Bueno, creo que, me lo preguntaron antes, creo que al final no es algo que se prepara durante el partido, creo que un jugador profesional creo que tiene que estar preparado, sobre todo desde el día anterior, da igual lo que juegues, creo que la mentalidad tiene que ser la misma, juegues de inicio o no, creo que tienes que estar preparado en cualquier momento, cualquier situación, este año desgraciadamente me ha tocado entrar en algún partido por una lesión de un compañero en el minuto 25 y tienes que estar preparado igual, entonces bueno, creo que la idea es estar mentalizado, vivirlo como si jugases de inicio y al final pues si el míster te da lo que te da, pues aprovecharlo al máximo y como pasó el otro día. José Lu, fuiste el héroe de las semifinales contra el Bayern, ¿te has imaginado siendo el héroe de la final? Que va, que va, que va, ya bastante tenía con eso, la verdad que, bueno, uno siempre sueña con que puede hacer un gol en una final de Champions, pero sí que es verdad que el partido ahora mismo se piensa desde otra manera, estaría feliz porque Tibus hubiera rematado un córner y lo marcara él y consiguiéramos el título, creo que el partido va a ser un partido muy difícil, muy complicado, creo que el Dortmund es un equipo muy duro y bueno, al final creo que los 25 tenemos que estar preparados para aportar lo que tenemos que aportar en cualquier momento. José Lu, ha dicho el míster que antes de la final va a comer brócoli, salmón y pasta. Yo salmón no, yo comeré lo mismo, yo me haré una ensalada y comeré pasta con pollo, puré, patata, mi pan, o sea, yo lo de siempre, pero yo, bro, el salmón no, no soy mucho el salmón yo. ¿Y el salmón te pierdes el sueño, por ejemplo? Hoy, ayer he dormido bien, hoy espero que también, a partir del viernes, el jueves ya te contaré, a ver, pero seguramente un poco se perderá. José Lu, si tuvieras que identificar el punto más alto y el más débil del Dortmund, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que es un equipo muy ordenado, creo que es un equipo muy físico, creo que cuando se mete en bloque bajo es un equipo muy difícil de meterle mano. Al final, bueno, hemos visto que seguramente cuando salió el grupo de Champions ninguna persona que estáis aquí los daba como pasar como primeros. Y bueno, al final luego tienen jugadores muy rápidos que salen al contraataque y un delantero, pues al final referencia que intenta que se quede a todas de espaldas y tal. Creo que tenemos que tener, intentar tener el partido controlado y analizarlos bien durante esta semana para que sea un partido difícil, hacerlo lo más difícil posible para ellos. José Lu, bueno, al final enhorabuena por la convocatoria con la selección. Gracias. ¿No sé si has podido hablar con Jude Bellingham para que te dé algún consejo sobre cómo atacar a la defensa del Dortmund y al final lo viene de allí? Bueno, sí, pero al final creo que ha cambiado mucho también el Dortmund de Jude y el de ahora. Al final creo que en un año las plantillas cambian mucho, el entrenador busca otras maneras diferentes, seguramente el Madrid no juegue igual este año que el año pasado. Bueno, al final Jude está muy preparado, con muchísimas ganas de poder jugar ese partido, no solo porque se juega contra su exequipo, sino porque puede conseguir su primera Champions con el Real Madrid. ¿Más nervios en la grada hace dos años o en el campo? Bueno, pues ya te lo diré, ya te lo diré. Ahora mismo estoy feliz porque la voy a jugar. Hace dos años estaba nervioso por Carba, pero al final si perdía pues yo no tenía nada que hacer. ¿Qué daría en los titulares? Bueno, ahí ya son palabras mayores. Al final creo que todos los de la plantilla hemos hecho méritos para poder estar en la final. Creo que el míster lo tiene muy claro. Creo que todos hemos aportado lo esencial para poder estar en la final. Cada uno ha aportado a su manera. Creo que no es importante esa pregunta ahora mismo. Creo que al final es un partido que lo tenemos que llevar de la mejor manera posible para intentar conseguir la victoria. Creo que da igual quién juegue. En ese caso, si me tocase daría lo máximo de mí y si no, pues estaría igual de feliz porque creo que una final de la Champions se tiene que vivir de esa manera. ¿Te lo imaginabas hace un año? Hace un año estabas en el descenso del español, ahora final de la Champions, siendo el nacional. ¿Te imaginabas todo esto hace un año? No, hace un año no, está claro. Al final esto es un sueño. Ya no solo por jugar la final de la Champions, sino por poder estar aquí y poder vestir esta camiseta, poder disfrutar, poder marcar los goles que he hecho este año. Al final creo que son momentos que se quedan para el resto de mi vida. Y eso creo que no hay muchos jugadores en el mundo que puedan decir que van a jugar en la final de Champions con el equipo de su vida y que van a disfrutarlo en ese momento así. ¿Cuál es el consejo que tenemos de la Champions? Es la noche del Bayern, tu noche. ¿Vas a llevar también el traje de superhéroe a Wembley? No, ese lo tengo guardado ya. Ese lo tengo ya en la maleta, mentido. Pero, no, al final tengo que, es lo que dije antes, creo que hay que aprovechar cualquier momento. Creo que tenemos que estar todos preparados y afrontar la final de la mejor manera posible. ¿Vale?